¿Qué dice Asmedas, Germán? Asmedas habla del rifirrafe que hay entre el alcalde y el Ministerio de Salud por esto de las vacunas, pero le da la razón al alcalde sobre que si no hay vacunas, pues no se puede vacunar. No hay biológicos suficientes a pesar de toda la infraestructura, de todo el personal y toda la cosa. Pero mire, Germán Reyes de Asmedas también se refiere a otra cosa que fue polémica en las últimas horas y tiene que ver con esto de que se aumenta el intervalo entre la aplicación de la segunda dosis de Pfizer que dijo el Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Resulta que esto no es tan sencillo porque dice Asmedas en cabeza de Germán Reyes que eso no lo puede decidir el Ministro, que eso lo decide el fabricante, lo decide la autoridad internacional, que son los que hicieron las pruebas clínicas y los ensayos y que no pueden tomar decisiones a la ligera. Lo que se deja entrever por ahí es que como no hay la cantidad de dosis suficientes para las segundas dosis, pues esperemos a que lleguen y entonces ampliemos el rango. No, no es así de simple porque las pruebas insistimos y eso lo veremos en una nota de más adelante de Jair Orozco. Lo que dice Pfizer es que las pruebas se hicieron para 21 días y no hay ensayos ni evidencias para tiempos posteriores. Veamos entonces sobre este aspecto lo que dice Germán Reyes de Asmedas. En principio, quien determina cada cuánto es la dosis de una vacuna, en el caso de que sea una o dos dosis, y cuándo se debe hacer un refuerzo, es el fabricante y el investigador. Y obviamente ese periodo debe ser avalado por la autoridad competente. En este caso no le es dable al ministro de Salud colombiano decir que las vacunas, en el caso concreto de la de Pfizer, que fue sobre la que opinó, no es 21 o 28 días como lo dice el fabricante y la investigación pertinente, sino que son mucho más semanas. A propósito de este tema, la farmacéutica Pfizer fue tendencia en Colombia en las últimas horas y es que se dio a conocer un comunicado por parte de dicha farmacéutica que indica precisamente esto que ya nos decía Asmedas, y es que los estudios clínicos que ha realizado la farmacéutica se han identificado con buenas probabilidades de mejorar o mejor, de no contraer el COVID-19 con 21 días, no con estudios superiores a los tres meses, como bien lo indica el Ministerio de Salud. Esa es la nota que nos realizó nuestro compañero Jair Orozco. El pasado 15 de junio, el Ministerio de Salud anunció que la segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer se aplicaría 12 semanas después del primer pinchazo en todas las personas priorizadas a partir de la etapa 4. Aunque la noticia tuvo eco por una semana, ese martes, ocho días después del anuncio, tomó revuelo por un comunicado de la farmacéutica, en el que recomienda que los tiempos entre una y otra dosis deben mantenerse tal y como venían funcionando. El estudio de la fase 3 de Pfizer y BioNTech sobre la vacuna COVID-19 se diseñó para evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas tras un programa de dos dosis separadas por 21 días. La seguridad y la eficacia de la vacuna no se ha evaluado en diferentes esquemas de dosificación. Sin embargo, el Ministerio de Salud insiste en que la decisión fue adoptada por la evidencia internacional, específicamente por lo ocurrido en el Reino Unido, donde tuvieron buenos resultados de eficacia y seguridad con esta vacuna, aplicando las dosis entre 12 semanas a los más jóvenes. Pero la decisión que toma el Ministerio a partir de la recomendación de los diferentes gremios científicos, del consenso de expertos y del Comité Asesor de Vacunación Colombiana de Infectología se toma con base en la evidencia ulterior que se presenta, donde muestra fehacientemente que la eficacia de la vacuna de Pfizer se incrementa en la medida que se haga un espaciamiento de la segunda dosis a 12 semanas. La medida ya está tomada, pero el debate sigue abierto, más cuando la Asociación Colombiana de Inmunología dijo que no hay evidencia sólida para esta decisión, mientras que la Asociación Colombiana de Infectología señaló que ampliar la cobertura con esta estrategia tiene soporte científico. ¡Gracias! ¡Gracias!